Minutos después de Goering escuchó su veredicto otro capo nazi, Ernest Kaltenbrunner. Era uno de los grandes acusados del proceso. Entre otros méritos, creó varios campos de concentración, como el de Mauthausen, el campo de trabajo esclavo en el que acabó el joven Bois. Bois, como los más de 7.000 españoles que pasan por el campo de Mauthausen, primero se les identifica como Rotspanenkenfa, o sea, combatientes de la España roja. En Mauthausen los trabajos forzados eran sinónimo de muerte. Pero Bois se libró aprovechando sus conocimientos de fotografía, ayudando en el laboratorio de revelado del campo. Hacían fotos, digamos, para el control policial de los presos. Los ojos de Bois presenciaron las escenas más siniestras de Mauthausen. En su laboratorio se revelaba una y otra vez el camino hacia la muerte de muchos de sus compañeros. Con frecuencia un guardia les quitaba la gorra y la lanzaba más allá de la alambrada. Y el preso estaba obligado a ir a buscarla. Pues en el momento que se acercaba la alambrada se le disparaba. Muerto en intento de fuga. Quienes ya estaban muy desesperados se acercaban a la alambrada, que dieron una alambrada electrificada. El que la tocaba se quedaba como pegado. Y además el efecto de la corriente continua es que quedaban carbonizados, o sea, al cabo de un rato. Lo que Bois contaba de Mauthausen son las auténticas bestialidades que hacían los alemanes con los prisioneros. Hacer experimentos médicos, poner inyecciones de gasolina en las venas a prisioneros para hacer pruebas, a ver qué pasaba. Uno que se colgó de la cadena del váter. El plan nazi preveía que usted, querido espectador, no viera estas fotografías jamás. Cuando iban a ser derrotados, mandaron destruir todos los archivos de los campos de concentración. Bois cuenta que cuando esa orden llega, le encargan quemar esos negativos, destruirlos. Él consigue esconder una parte importante de ellos. Se habían hecho unas 60.000 fotografías y que él consiguió esconder unas 20.000. Cuando cayeron los nazis, el héroe de la cámara lo celebró subido en lo alto de la puerta de Mauthausen. Pocos meses después, ese fotógrafo que consiguió engañar a los nazis se sentó frente a ellos en la sala de los juicios de Nuremberg. Además de señalar a Albert Speer, ayudó a identificar al creador del campo de Mauthausen, Ernest Kaltenbrunner. En su caso, como en el de otros nazis, la clave estuvo en varias de estas fotos salvadas por Bois. De hecho, Kaltenbrunner se sintió muy indispuesto cuando vio que él aparecía visitando junto a Himmler y junto al comandante del campo, la cantera de Mauthausen. Es condenado a muerte y efectivamente se ha ejecutado. Su testimonio, en este sentido, fue vital para que estas personas pudiesen ser condenadas.